Misericordia Concédeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón De mis delitos límpiame Señor Misericordia Concédeme oh Dios Y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón De mis delitos límpiame Señor Bienvenidos todos con alegría a esta celebración de la Santa Misa que con gozo una vez más invocamos a Dios con todas nuestras intenciones y ofrecemos la Santa Misa colocando en este altar a todos los países donde podemos llegar en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y todas las redes sociales que nos siguen y transmiten esta celebración colocamos también las intenciones particulares de todos nuestros benefactores del canal por nuestros hermanos difuntos por los niños y jóvenes por la gente que nos pide oración por sus angustias por las dificultades y por todas las intenciones particulares especialmente ofrecemos a Dios esta Eucaristía en acción de gracias a la sangre de Cristo a San Roque al Divino Niño y en acción de gracias a la Santísima Trinidad y por el eterno descanso de todas las ánimas benditas del Purgatorio Señor en esta primera semana de cuaresma te invocamos que sabemos que nos escuchas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre el amor de Cristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes y con todo espíritu queridos hermanos, queridas hermanas humildes y arrepentidos como el publicano en el templo pedimos perdón al Señor por nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Mira con bondad, Señor, a tu pueblo, que con fervor desea entregarte más a ti. Y concédele que la práctica de las buenas obras renueve su alma, ya que con sus privaciones se esfuerzan para dominar su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivís, reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y compartimos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó a proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no promueven bocado, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios Te alabamos, Señor A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas, lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios Y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría Un corazón contrito, te presento Y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús Y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo La Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantaron el día Se levantarán el día del juicio para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno queridos hermanos Nosotros en este tiempo de cuaresma Nos alegramos porque el testimonio de Jonás Nos anima a nosotros los cristianos A hacer lo que nos toca hacer A predicar la buena noticia Todos sabemos que de una u otra manera Jonás Tuvo sus dificultades al principio Huyó de la voz de Dios que lo llamaba Precisamente para enviarlo al pueblo de Nínive Para que la gente se convirtiera Que hermoso es saber que Jonás Finalmente logró hacer la voluntad de Dios A tal punto que el pueblo se convirtió A tal punto que el pueblo le creyó El anuncio de la buena noticia Y que hermoso hoy escuchar que hasta el rey ¿Verdad? Estuvo en esta dinámica de conversión Participó de esta dinámica de conversión Y además luego se volvió un instrumento del Espíritu ¿Verdad? Para hacer ese decreto en toda la ciudad Queridos hermanos Nosotros hoy vemos en la primera lectura Una clara exposición de lo que significa obedecer a Dios Y lo que pasa cuando esto acontece en nuestra propia vida A veces tenemos que hacer silencio A veces tenemos que alejarnos de tanta gente Que no nos hace bien A veces tenemos que encerrarnos en nuestro cuarto a orar Invocar la presencia del Espíritu Para saber Donde Dios nos quiere Y que quiere de nosotros Jonás ni se imaginaba Todo lo que iba a ocurrir Precisamente con su conversión Haciendo la voluntad de Dios Escuchando el llamado Y además Yendo a Nínive Todo lo que ha ocurrido Ha sido gracias A la participación iniciativa Que siempre es de Dios Pero también la participación humana El decir sí El sí de Jonás El empeño de ir hasta allá Y de predicar De creer en ese llamado Pero también creer en la misión Que hermoso es saber Que dentro de nuestra propia humanidad Nosotros podemos Complementar Lo que Dios quiere Para la vida humana Nos espera Todos los días Y sale a nuestro encuentro Todos los días Porque nos busca A ti y a mí Ojalá que también nosotros Todos los días salgamos Con ese mismo empeño De encontrar siempre Al Señor en nuestro día a día En nuestro camino Jonás lo hizo Escuchando su palabra Y predicando Nínive Y miren todo lo que ocurrió Pues atrevamos Atrevámonos A abrir el corazón Al Señor Que nos invita Una vez más Que lo escuchemos Para que Cambiemos la dinámica De muchos Y con nuestro testimonio Y con nuestra predicación Sean Tantos hombres y mujeres Que se unan Verdaderamente Con radicalidad El seguimiento de Cristo En el evangelio Hoy escuchábamos Como Jesús Pone de ejemplo Jonás Y lo que pasó En Nínive Pero sabemos todos Que el reino de Dios Ya estaba presente Porque es el mismo Jesús Que comienza A darle Una dinámica nueva A todos los que Se iban consiguiendo En el camino Es Jesús Que sale al encuentro De la humanidad Ya no es un intermediario Ya no es una mediación Ahora es Jesús El gran mediador De la historia De Dios con los hombres Que sale a nuestro encuentro Para que nos convirtamos En este tiempo Por eso es que la iglesia Como buena madre Ha preparado una liturgia Siempre hermosa Y muy rica Para que nosotros Podamos degustar Pedagógicamente Y podamos también Convertirnos Procesualmente Al Señor Para celebrar La Pascua Como Dios quiere Queridos hermanos Hoy Jesús Nos hace una invitación Muy clara Le habla a la gente Le dice a la gente Lo que tienen que hacer Y hay gente Que pide señales Le pide señales A Jesús Y todavía Hoy en este siglo Sigue pidiendo Más señales Basta que veamos La creación Basta que veamos Lo perfecto Que somos Los tan Parecidos Que tenemos Pero también Las diferencias De cada uno Que bueno Ha sido el Señor Que nos ha pensado Tan perfecto De alguna U otra manera Y nos hace Tan parecidos A él Nos hace A su imagen En semejanza Que bueno Es saber Que Dios No solamente Nos ha pensado Y nos ha creado Sino que además Nos sigue acompañando En medio De nuestro día a día Porque el Señor No nos abandona No pidamos Más señales Ya la señal La tenemos Desde el día De nuestro bautismo Que se nos abrió El corazón Y el Espíritu Santo Se adentró en él Ahora comencemos A actuar Queridos hermanos Como hombres Y mujeres De espíritu Eso significa Que tenemos Que tenemos Que dejar Muchas cosas Que no nos permiten Dar testimonio Que no nos permiten Ser buenos cristianos Que no nos permiten Anunciar el evangelio Porque a veces Nos dejamos Arropar Por nuestras propias Miserias Por desesperaciones Por tristezas Por odio Que no nos llevan A nada Sino que nos hacen Perder el tiempo Pero también Nos hacen perder A mucha gente Que nos espera A mucha gente Que necesita De nosotros Queridos hermanos Estamos en el tiempo Para convertirnos Ojalá que tengamos En esta primera semana El deseo De abandonar algo En esta cuaresma El deseo De entregarle A Dios Incluso aquello Que se vuelve miseria En nuestra propia vida Para que él La convierta Para que él Así como hizo Con Jonás Que no solamente Lo llamó Lo persiguió Lo buscó Estuvo siempre Con él Hasta que Jonás Finalmente Se dio cuenta Ojalá que eso También ocurra Con nosotros Que al final Digamos Señor aquí estoy Envíame Quiero ir allá Quiero predicar Pero Todos sabemos Que eso implica Renuncia Queridos hermanos Bueno Ojalá que nosotros Podamos hacer Nuestro proyectico De vida En este tiempo Para saber Qué le voy a ofrecer A Dios Como ayuno En este tiempo De cuaresma Qué le voy a ofrecer A Dios En la oración Porque lo importante De orar Es que Esa oración Se haga efectiva En ti Para que puedas Repercutir En los demás Si no Queridos hermanos Estaremos nosotros Hablando Y hablando Y hablando Y hablando Pero No hay ningún tipo De cambio No hay ningún tipo De diferencia Seguimos siendo Los mismos Yo creo Que mucha gente Se convirtiera Con el testimonio Tuyo Y con el testimonio Mío Pero a veces Nos dejamos llevar Por cosas Que no son De Dios Y puede ser Que cuando Nos presentamos Verdad No presentamos Al quien Tenemos que presentar Sino que nos presentamos Nosotros mismos Porque si fuera Por nosotros El testimonio No es creíble El testimonio Es creíble Cuando sabemos Y sabemos No solamente Lo sabemos Sino que también Lo presentamos Y presentamos Es precisamente La figura de Jesús Cuando nos presentamos Nosotros mismos Nos abandonamos Pero cuando Nos presentamos A Jesús Mucha gente Se convierte Mucha gente Comienza a seguirlo Y la gente Se da cuenta Bueno queridos hermanos Que la gente Que se tiene que convertir Con nuestro testimonio Que no Se quede esperándonos Sino Que pueda también Disfrutar De nuestro esfuerzo También Pueda gozar De nuestro testimonio Como cristiano Y de nuestra vida En Cristo Amén Amén Presentamos Nuestras intenciones A Dios En primer lugar Pidamos por el Papa La iglesia Los obispos Los sacerdotes Todos los pastores Que cuidan De nuestro pueblo Para que el Señor En su infinita misericordia Les alcance Siempre con la fuerza De su espíritu Rugguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos por los enfermos Por la tanta gente Que nos pide oración Y que necesita De nuestro apoyo Para que el Señor Para que el Señor En su infinita misericordia Derrame la gracia Que tanto necesitan Sobre ellos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos por toda la gente Que nos ve Por ustedes Que tienen muchas intenciones En el corazón Vamos a presentársela A Dios con fe Para que el también Cambie la dinámica De nuestra propia vida Como lo hizo Compadeciéndose de Nínive Señor Escucha nuestra oración En esta mañana Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre Bueno Estas oraciones Que te hemos presentado Y aquellas que han quedado En lo profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queremos ofrecerte Nuestras vidas Nuestro ser Señor Lo que somos Y sentir Queremos Lo que hacemos Lo que hacemos Y vivimos Queremos darnos Como ofrenda Ante Ti Señor Queremos darnos Queremos darnos Como ofrenda Ante Ti Señor Junto a este pan Junto a este pan Y vino Nuestras vidas Te entregamos Hoy Hoy Ilusiones Ilusiones Y esperanzas Y esperanzas Los deseos Y las ansias Queremos darnos Queremos darnos Como ofrenda A fin de que Te estableciste Este tiempo Este tiempo especial De gracia Para que tus hijos Busquen de nuevo La pureza Del corazón Y así Libres de todo Afecto desordenado De tal manera Se apliquen A las realidades Transitorias Así Que más bien Pongan su corazón En las cosas Que duran Para siempre Por eso Con los ángeles Y los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor En el nombre Del Señor Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Creo y espero en ti Porque te amo Aumenta en mí la fe Queridos hermanos En medio de nosotros Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Y nuestro obispo Juan Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Nuestros familiares Amigos Que recordamos Con alegría Y tanto amamos Dale Señor El descanso eterno Y para ellos La luz perpetua Que descansen En paz Amén Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y auxiliadora nuestra Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Nos une El amor a Dios Nos une El deseo De estar con Él Pero también Nos une En Jesucristo Nuestro hermano mayor Por eso Él nos enseñó A decirle a Dios Padre Papá Abrimos nuestros corazones Al cielo Y hacemos juntos La oración Que Él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Y desgracia Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Somos hermanos Nos damos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos hoy tu paz Danos hoy tu paz Danos hoy tu paz Queridos hermanos Entre nosotros Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A estar con Él Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Basta la para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Hasta la vida eterna Amén Jesús Mi Señor Y Redentor Confío firmemente Que estás aquí Que me ves Y que me oyes Te adoro Señor Con profunda reverencia Te pido perdón De mis pecados Y la gracia Para vivir con frutos Este momento De oración Madre mía Inmaculada San José Patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen E intercedan Por mí Quédate Señor Conmigo Has venido A visitarme Como padre Y como amigo No me dejes Nunca solo Quédate Señor Conmigo Por el mundo Envuelto en sombras Soy errante Peregrino Dame tu luz Y tu gracia Quédate Señor Conmigo En este precioso Instante Abrazado estoy Contigo Que esta unión Nunca me falte Quédate Señor Conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia Necesito Sin ti Desfallezco Y caigo Quédate Señor Conmigo Cuando decline Ya la tarde De mi vida Vaya corriendo Hacia ti Como un río Al hondo Mar de la muerte Para resucitar Contigo Quédate Señor Conmigo En la pena Y en el gozo Sé mi aliento Mientras vivo Hasta que muera En tus brazos Quédate Señor Conmigo Invocamos la presencia Matanar De nuestra querida Madre La Virgen María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito seas Fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oremos Tú Señor Que no cesas De invitarnos A tu mesa Concédenos Que la recepción De este sacramento Sea para nosotros Fuente de la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Sus familiares y amigos Y los acompaña siempre Amén Con la bendición de Dios Podemos continuar Nuestra vida en paz Demos gracias a Dios Amén 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 Amén. Amén. Toda mi vida, transformame, Señor. Señor, hoy te invocamos. Señor, hoy queremos hacer tu voluntad. Tú que sabes que a veces nos pasa como Jonás. Que queremos huir, queremos escapar. Porque no nos sentimos capacitados. Porque nos sentimos menos, pequeños, abandonados. Porque no nos creemos dignos de ti. Huimos de tu voluntad. Señor, en tu presencia queremos una vez más decirte gracias porque nos encuentras donde vamos, donde nos escondemos, donde trabajamos. Donde estamos, donde estamos, en nuestros cuartos, muchas veces postrados por nuestras enfermedades. Llenos de dolor y de tristeza. Tú siempre nos encuentras. Pero el llamado sigue siendo el mismo. Señor, que demos testimonio para que muchos se conviertan. Danos la fuerza hoy, Señor. Danos la gracia hoy, Señor. Y danos el don para dar testimonio de ti, de lo que dice tu palabra. De lo que hemos aprendido desde pequeño. De amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Señor, queremos hacer tu voluntad. Pero la única manera de hacerlo es contigo. Porque sin ti, nada somos. Y no podemos hacer nada. Por eso, Señor, confiamos una vez más nuestras vidas a tu voluntad. Tú, solo tú, puedes hacer esto en mí. Cambia toda mi vida. Transformame, Señor. Tú, solo tú, puedes hacer esto en mí. Cambia toda mi vida. Transformame, Señor. Transformame, Señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.